Antes que comience este video te quiero pedir por favor que dejes un pequeño me gusta y una pequeña suscripción con el botón de acá abajo Y activa la campanita también para que Youtube te notifique cuando subo un video Subo video casi todos los días para no decir todos los días desde allá Y te voy a agradecer bastante el pequeño me gusta, sazo y la suscripción Ahora si te dejo con el videazo Hola gente ahí en casita, como les va? Aquí estamos en un nuevo video para el canal Hoy día vamos a ver un poco sobre la ciudad de Monterrey que está ubicado en el estado de Nuevo León También tengo por sabido que es la capital industrial de México Es donde se mueve más todo el tema del dinerito, de los dineritos Y que es conocida también como la ciudad entre las montañas puede ser Verdad? Es una onda tipo Bogotá verdad? Porque Bogotá que tengo entendido que es también una ciudad entre las montañas Así que estoy muy impaciente por ver ya un poco y vamos, acompáñenme ya y veamos por favor ya Esto, que quiero verlo ya Bueno amigos, aquí vamos Está ubicada en el estado de Nuevo León Siendo la capital de... Eso es lo que decía Monterrey es una de las principales ciudades del país Posee casi 5 millones de habitantes en su zona metropolitana Además es la ciudad más... Esto curioso, la población de Paraguay es 7 millones para que se den una idea nomás De todo el país La cual bien podría ser la capital de todo un país Ahí está la tremenda montaña Esta moderna metrópoli, además de ser industrial, es un centro económico, de entretenimiento, médico, de estudios y llena de mucha historia Todo esto se refleja en su índice de desarrollo humano Esto es hermoso, literal no es en serio De 0.952 Uno de los más altos del país Muy diferente a lo que vi de Ciudad de México Monterrey también se distingue por el turismo Cuenta con muchos lugares interesantes por visitar Como el Parque Fumidora, el Paseo Santa Lucía, su Macroplaza, el Barrio Antiguo Eso es un cenote, cenote le dicen allá Los conocidos parques de diversiones, museos, etc. Está de mil, boludo, los rascacielos que hay allá Yo estoy un poco muy impresionado allá Y todavía estamos empezando recién ¿Vos sabés lo que es? Estos paisajes tremendos Lo que hace que sea la ciudad entre las montañas Una belleza de ciudad, Dios mío Enorme también es Dios Me encanta Koi Tower Los 180 metros, uno de los rascacielos, creo que reaccionámoslo otra vez Creo que es el mismo Hija, ¿qué es eso? Díganme en comentarios que fue eso que vi ¿Qué es eso? Una especie de... No es una cúpula, perdón ¿Qué es? Díganme por favor Qué belleza Es Helicón Creo que esa altura tiene el edificio más alto de Asunción para que sepan también amigos Y más que sorprendido, en serio Creo que este es el edificio que está en construcción Y que ahí ese estadio, ese reaccionamos a este estadio nosotros Estoy alucinando, estoy alucinando De Tigres Justamente Como dijimos Miran por ahí, está Tigres Viejo conocido ya para mí Conozco bastante bien ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Hay un orden vehicular tremendo, ¿verdad? El orden del tránsito está... Está así a la vanguardia lo que es este tema No, yo estoy así... Loco ¿Cómo decimos acá? ¿Cómo decimos acá? Dice que me está volviendo loco un guaraní sin el caso ¿Cómo decimos? No, déjate de joder No, déjate de joder Esto es otra cosa La gente que vive en esta ciudad seguro está... Más que contenta por lo que tiene ¡Ay, jueee! ¿Y eso? Dios ¿Y esos edificios? Hija de mil, viejo Estoy alucinándome con eso Me encanta Es tan moderno, se ve Se ve tan moderno, en serio No, che, una belleza Imponente Imponente Esta ciudad, en serio No puedo creer, en serio Yo no me esperé que sea así, en serio Dije, Monterrey Una de las ciudades interesantes, importantes de México, ¿verdad? No me esperé algo así No esperé que iba a ser así, en serio Yo estoy... De no creer fue esto No puedo creer, en serio Una prima que está viviendo allá Ya es paraguaya Creo que su pareja es un... Monterreano, no sé cómo se dice Un mexicano de síntesis Tengo fuerza de Dios que está pasando muy bien por allá Y yo también estaría muy bien seguro allá Hija de Dios Es tan... no sé Es como que mi vista estoy alimentando, como digo, como se dice acá Estoy alimentando la vista Hermoso Guau ¿Qué? Esos puentes con colgantes, edición, puentes colgantes Aluciné demasiado ya con este video Esta ciudad me estuvo así Repito una vez más No creí que así es genial Iba a ser la ciudad de Monterrey Es tan moderno Tan vanguardista Se ve todo Más vale, ¿no? Porque como dicen Es la capital industrial de México, ¿verdad? Y más vale que sea así Pero no te puedo... No puedo creer que sea así No podía creer en serio O sea, así... Allá, mi expectativa estaba... Mira, acá Ponele Entonces yo acáité, disparé acá directo Y me reventé De hecho la cabeza Mira, y quiero que miren mi revero también Ahora que estoy acá con esto Quiero que me digan qué les parece Por favor Y eso gente Esta ciudad es increíble Y Monterrey ya está en la hoja de ruta Es imposible que no vaya a visitar Porque alimenté la vista Y Maide Tengo el miedo de que ver más ciudades Que ustedes me están diciendo Y que termine... Alargándose tanto esa lista Que ya no me alcance los dineros Para irme ahí por allá Mira esto ¿Lo ves? Espera, espera Atento, ¿eh? Que va a tardar un poco Tú míralo, ¿eh? Y gente Yo me despido ya Espero que les haya encantado este vídeo Le agradezco mucho Un pequeño me gusta Y una suscripción al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao, chao Chao chua Gracias.